Hola muy buenas gamers, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al episodio 28 del Let's Play de The Last of Us La cosa va avanzando y os voy a ser sincera, quedan pocos episodios, vale? para terminar, quedan muy pocos episodios Y bueno, estamos con por supuestísimo Joel, por supuestísimo Ellie, nos dirigimos al St. Mary's Hospital Para encontrar a los luciérnagas, a ver si esta vez los encontramos y entregamos a Ellie o a ver que quieren de Ellie Y bueno, tuvimos una escena muy emotiva, bueno a mi al menos me lo pareció, con las jirafas, pudimos tocar las jirafas con Ellie, le hizo mucha ilusión Y a mi también Y bueno, nos vemos muy unidos A estos dos campeones Y no se donde se ha metido la niña No se donde se ha metido la niña, pero bueno Y bueno Vamos a explorar esta zona, a ver que hay Que ya os digo, las zonas así oscuras No me gustan, nunca me han gustado Y no veo nada Cóctel Bomba Botiquín Y bien equipados que estamos Guay Otra bomba Y bueno A ver Donde nos lleva este túnel Porque queremos ir al hospital Le tiro un cóctel Morit, morit Ese Tại Es Devol Es Es ¡Mierda! ¡Mierda! Sí Creo que no me voy a matar más La verdad No me voy a matar más No, me voy a ir ¡Huyo! Joder, qué pesado ¡La hostia! No hagas ruido Bueno Me gustaría encontrar munición, ¿vale? Bien No hay Bueno, podría usar el lanzallamas No, 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 no Va muy lento el lanzallamas Qué rabia Los estoy oyendo La madre que los parió a todos juntos Hay dos hinchados Hay dos hinchados La madre que los parió a todos juntos La madre que los parió a todos juntos Estoy flipando, eh La madre que los parió a todos juntos Huyo, pero vamos ¿Es por aquí? Usemos esa caja para subir Qué caja Qué mal, qué mal lo paso Más ruido No se han inmutado Los hinchados Ay, no me gustan las zonas de agua No me gustan las zonas de agua No me gustan las zonas de agua Y ya lo sé Y ya lo sé que ahí me he dejado cosas Pero comprended que había dos hinchados Y eso es morir a lo tonto Estoy al otro lado Tendría que aprender a nadar Tendría que aprender a nadar, Ellie, eh La tía es una maestra con las armas Y disparando y tal Pero... ¿Podrías aprender a nadar? Digo yo, eh No sé si opináis lo mismo por aquí No, hombre, no No pasa eso Yo voy a nadar Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado La niña Digo yo, qué susto me ha dado Y otra puerta Atascada De acuerdo Trae ese pie Vale Venga Abre esa puerta Esa, Ellie Cuidado ¡Ellys! ¿Estás bien? Sí Es que me pilló por sorpresa Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas Guay, guay Bueno, no es que tenga No es que tenga... Vale, 14 No puedo hacer nada La cabeza La cabeza Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Bomba? Olé, olé, olé Vale Vale Había un banco de trabajo por aquí Bueno, a ver A ver, ¿qué tenemos? 64 6, 4 Velocidad de tensado Velocidad de recarga Elis está ya aburrida Por allí El hospital San Mary's Vale Tú, espera No me voy a mover Vale, a ver ¿Cómo se hacía? No me acuerdo ¿Cómo se hacía? Para Venga Venga, va Que te ahogas Espérate, espérate Voy a coger aire Sal, 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 sal 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 Que muero 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 Va, que muero Moriré Casi muero A lo tonto Venga, ahora sí A ver A ver Que hay ¿Dónde vas, niño? 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 Venga, Ellie La tía sobrevive y no sabe nadar, ¿eh? ¿Versión instalado? Muy bien, me parece correcto ¿Y yo cómo cruzo? Por la escalera Atrás ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo Vale Subimos La cogemos La cogemos Y ahora la usamos de puente La soltamos Saltamos Saltamos La cogemos Y la colocamos Hay que usar la cabecita Madre mía Madre mía Cabrona Cabrona No, no corre nada No, no corre nada No, si al final Uy Venga Venga Felic, vamos Veracos Lo tengo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Eli! ¡Eli, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Eli! Buah, tío Lo que no nos pase Lo que no nos pase No nos pasará, eh ¡Eli! 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 ¡Vamos! 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 ¡Manos arriba! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Ya, la tenemos liada otra vez ¿Qué os parece? La tenemos liada Bienvenida a los luciérnagas Siento él No os conocían ¿Y Eli? Está bien La han traído aquí ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Pues, si te cuento No acabó Luchó mucho para llegar aquí Quizá fuera el destino Perdí a casi todos cruzando el país Lo he perdido Casi todo Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla Quizá fuera el destino No Llévame con ella Ya no tienes que preocuparte Nos encargamos Por favor Déjame verla No puedes La están preparando para operarla ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él Una vacuna Pero crece sobre el cerebro Así es No me gusta Buscaos a otra No hay nadie más Escucha, vas a enseñarme donde... Para Lo sé Da igual lo que estés pasando ahora, no es nada comparado con lo que he pasado yo La conozco desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella ¿Entonces por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos otra opción Como escarpias Sí Sí, tú sigue contándote esa milonga Llévatelo de aquí Si intenta algo, dispárale Cabrona ¡Eja puta! No malgastes este regalo, Joel Indignación aumentando Levanta Que te levantes Que te levantes Vamos Venga He dicho vamos No me gusta esto Dame unas cosas ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino La sala de operaciones No tengo tiempo para esto ¿A dónde? ¿Dónde? Puto amo, puto amo Puto amo Venga No gamers Lo vamos a dejar aquí ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí Ya estamos en el hospital Eh... Ya estamos en el hospital Tienen a él y la van a operar La van a... Le van a... Le van a... Extraer... Bueno, le quieren extraer el... Cordyceps... Del cerebro Pero eso... Implicaría, pues... Que Eli... Tiene que morir Para salvar a la humanidad Para conseguir la vacuna Y eso no nos gusta Porque no queremos que Eli muera Joel no quiere que Eli muera Quiere protegerla Y... Esa es la misión de... Del capítulo Salvar a Eli Y a ver qué ocurre Así que si queréis saber Cómo acaba el juego Tenéis que quedaros y ver el próximo capítulo Que va a ser el último Y espero vernos allí Y que comentemos Que debatamos el final A ver qué os ha parecido Así que... Para todo eso Nos tenemos que ver en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!